Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Soy Josuultimi y estamos aquí en un nuevo video para este canal Y bueno, vamos a seguir relacionando algunas parodias de Kissing Paint de este canal Vamos a relacionar a dos, que una es... Unas versiones Creepypasta, ¿no? y turias de Bob Esponja y otro de Sony Vamos a poder echar que estás teniendo Sony EXE y voy a poner eso obviamente en la miniatura Primero vamos a reaccionar a este de Bob Esponja, quedan como 3 minutos, casi 4, así que vamos a reaccionar primero a este y después al de Sony EXE Así que vamos a reaccionar a este y a ver ¿Vos qué? Ah, como flashea la música esto del 2011 cuando ya es demasiado creepypasta en YouTube Una música en el fondo, en el reverso Va, tremenda manota, pues poco Ok, la música no me la voy a enseñar Ok, la música no me la voy a enseñar Ok, a ver, preparar el ambiente hay que pasar Ok, en esta Ok, ya no me la voy a enseñar Va, ok, ya cambió Esta ahí para. ¿Qué carajo? Si, cambió la sangre de roja a azul, eh? Por que YouTube se enoja mucho, eh? ¿Qué carajo? Está cada vez más fuerte el ruido, ¿no? Oye, me está dando miedo. ¿Qué carajo? Me chupó la nariz. ¿Eh, Patricio? ¿Le mató? Así que le sacó el cerebro, ¿no? Tomando mando zombie, ¿no? Cambió la sangre a Zolan. ¡Ah, esa cara! ¡Tengo miedo! ¡Qué horrible! ¡Comete! ¡What the fuck! ¿Está rico? ¿Qué mierda? ¡Para calamar! ¿Ese ruido? No de Screamer, ¿no? No estoy preparado. No estoy preparado para Screamer. No estoy preparado para Screamer. ¡ 분ca madre! ¿Ok? Para V Towards. de Sonic.exe y ya terminamos con esto. Bueno, vamos a continuar con el Sonic.exe, que me acuerdo en su tiempo cuando vi gameplay de FNAFLO de Gerabal, del juego S, del Sonic y la parodia. Bueno, ¿qué hicieron, no? Y bueno, sí, dio bastante escalofríe en su día cuando tenía ¿cuánto? Cuando tenía 15 años, volví a su vídeo. Y ok, vamos a reaccionar, ya me da nostalgia reaccionar. Ahora esto de Sonic.exe. Y ok, vamos a verlo. Ok, Knuckles, mira quién es. Ah, ok, típica película de terror, ¿no? Cuando dos personas está a punto de hacer algo, aparece alguien. O algo inesperado. Ok. ¿Sacar de aquí? Ahí está Sonic. Va, ¿eh? Me ha matado. Va, negra en vez de roja, vale. Va, re mamado. No. Va, va, va a tocar el violín. Va, va a hacer violín con él. Ya. Ok. El doctor Eggman. O Ronik. ¡Wah! ¡Fascó el corazón! ¡Vaya, trao! ¡No! Ah, le he puesto la... Le he puesto la gema de ahí. ¡Vaya, trao! Me está colado al videojuego. A ver. A ver, Tails. Ah, ok. ¿Qué carajo es acá? what the fuck ok que pasa tengo miedo en este momento que más que nos mostrar aquí siempre ya ve what the fuck las cabezas oh estaba bueno ese efecto de las manos un laranjol a las manos ahhh Ok, me impresionó un poco, ok gente, creo que antes de todo vuelvo a Sonic, ok, bueno gente espero que por lo menos te haya entretenido estas reacciones, si te gustó, dale a me guste, por combatir este video, puedes subir este canal, nada más habido reacciones como este, y bueno, yo me despido hasta acá, soy Josh Ultimate, nos vemos en la próxima, bye chavos adiós, bye bye bye, duerman bien, aunque no lo dudo, bye bye bye.